Estás escuchando Castillón Confidencial. Para no aguantar a Sánchez en los discursos y siendo el protagonista y ella la segundona, me dicen que hay un pacto que ha hecho Ayuso y Sánchez, mejor dicho Miguel Ángel Rodríguez y Óscar López en nombre de, y es no echarse a la cara los fallos que ocurran en esta cumbre de la OTAN entre uno y otro. Es como una tregua temporal, lo cual no significa que en redes no se pongan verdes. Ayer mismo Ayuso ponía verde a Sánchez, aunque estuviese en Miami. Bueno, treguas que duran muy poco. Y por cierto, hay cierto catetismo en esto de la cumbre de la OTAN. Compañeros de la prensa, ya está bien demostrar el Air Force One como si fuese la cuarta parte de la película de Hollywood o de explicarnos que el coche de Biden, la bestia, tiene una transfusión de sangre del presidente y no sé cuántas ametralladoras. Lo digo porque, en el fondo, demuestra ese catetismo provinciano que tiene España o que creíamos haber olvidado. Entre otras cosas porque España le puede dar mil vueltas a Estados Unidos en un montón de cuestiones. En historia, en derechos civiles, la primera constitución no se hizo en Nueva York, sino en Cádiz. En definitiva, que nos quitemos un poco el provincianismo típico de nuestro país. Y dicho esto, gracias por seguirnos, por los miles y miles de reproducciones. No llevamos un mes y estamos encantados, emocionados, gracias a los suscriptores que a través de plataformas se suman y pagando una pequeña cantidad de no llega a 10 euros, a partir de ahí lo que quieran, pueden escuchar información exclusiva para ellos. Y también gracias a un teléfono que es suyo, este. Deja tu audio en nuestro WhatsApp, 649-532-435. Apunta, 649-532-435. Ahí llamó Guille. Escúchenle, un buen amigo. Querido Albert, mi nombre es Guille y soy fiel seguidor de tu podcast. Y te escucho cada día y también te digo sinceramente, mira que estoy de acuerdo en todo lo que comentáis, pero se me llevan los demonios cada vez que os escucho. Porque lo decís con tantas pruebas, tan claro, tan directamente, que al final es un sabor agredulce, por así decirlo, porque es que lo decís tan claro, lo enseñáis tal como es, que da más rabia, porque al final el ciudadano de a pie como puedo ser yo, pobres diablos que somos, que no sabemos dónde nos da el aire y tenemos nuestra opinión. Pero es que tú das tantas pruebas, tanta gente que interviene en tu programa, que al final dices, nos toman el pelo y encima agradecidos, aprendiendo con las orejas. De verdad, haces un trabajo enorme, muy, muy, muy agradecido y encantado de escuchar tu podcast cada día, como, vamos, de verdad, como algo que si no lo escucho me falta. Y enhorabuena. Y siempre fuerte, y siempre fuerte, porque bastante te han hecho ya con todo lo que te han podido hacer, a ver de quitarte de trabajos, de vetarte, de bloquearte vídeos en YouTube, bastante, bastante, tienes ya tus espaldas como para que hubieras echado un paso al lado. Y no, y ahí sigues, ahí sigues y de verdad enhorabuena y créete que de verdad te admiro, te admiro como periodista, te admiro como persona y te admiro por lo que haces. Y sobre todo más que por periodista, te admiro como persona, porque pocas personas como tú. Y en el fondo tú sabes también que Mónica Oltra ha tenido que dimitir gracias a tu labor, que si no lo haces tú, no lo hace nadie. Y eso es por y para ti. Un abrazo muy grande. Gracias, Guille. Mónica Oltra ha dimitido por la labor, por ejemplo, de Cristina Seguí, que siguió el caso durante dos años. Y luego unos cuantos hemos empujado un poquito. Javier Cárdenas entre ellos, mi compañero. Pero se agradecen mucho estas palabras porque es verdad que a veces uno está en un mar de silencios, en el que no consta, no aparece, no existe, no es la voz oficial, no cuenta lo que otros cuentan y en cambio hay tanta información que podría abrir informativos y que no se explica que nos creemos en la necesidad de hacerlo. Gracias a Gran Vía Radio Barcelona, al canal de YouTube, el catalán H50, el cierre digital o periodista digital por su apoyo. Y si quieren ayudarnos de alguna manera me escriben al correo electrónico albertcastillon7 arroba gmail.com y estaremos encantados. Bueno, ¿y qué les tengo que contar hoy? Pues que el gobierno tiene una forma para callar bocas y es asfixiar económicamente. Lo ha hecho con varias instituciones de este país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. Luego les cuento más, que estará por aquí María Ángeles López de Célis, la secretaria de la Moncloa. Pero lo está haciendo, y me duele mucho porque ellos no se pueden defender, con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sí, sí, les está asfixiando económicamente. ¿Por qué? Porque no se doblegan a sus intereses. Les doy datos. En los últimos tres años, el gobierno Sánchez ha reducido en 422 millones de euros los presupuestos de Policía Nacional y Guardia Civil. Año 2019. El Ministerio del Interior se dejó de gastar casi 149 millones de euros del presupuesto de seguridad ciudadana. Año 2020. Se dejó de gastar 127 millones de euros. Año 2021. No gastaron 149 millones de euros. Y cuando le pregunta algún periodista al Ministerio, oiga usted, que lleva más de 400 millones de euros, que la policía se ha de comprar el chaleco antibalas con dinero de su bolsillo. ¿Pero qué es esto? Dicen, no, si no es tan importante. Es un porcentaje bajo del total que recibe la seguridad en este país. ¿Saben qué pasa? Que mientras esto ocurre, y policía y Guardia Civil se la va cerrando el grifo para asfixiarles económicamente, para poder decir que actúan peor, que no están por su labor, que no trabajan como deberían, y así ir cargándose la imagen de esas fuerzas de seguridad, mientras eso ocurre a los Mossos de escuadra, les han inyectado 788 millones más de los previstos. Por cierto, en los próximos meses, 220 millones más. En total, los Mossos, en los últimos tres años, han recibido mil millones de euros. Incluso más de lo pactado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y por el ministro Maslaska. ¿Por qué? Porque les quieren contentos. Porque no quieren que su socio de gobierno se enfade. Será por dinero. Para ellos hay que no les montan manifestaciones, que no critican al ministro Maslaska y que se doblegan a los favores. No me extraña que el 25% de los policías y guardias civiles destinados en Cataluña quieran salir de ahí. Maltratados, mal pagados y ahora además asfixiados económicamente. Les cuento mucho más. Maltratados, mal pagados y ahora mismo. Gracias por ver el video.